Decías vos, va a costar esa transición, aparecieron Valverde y Bentancur como grandes jugadores en esa mitad de la cancha, que también le ha dado otro estilo a lo que era históricamente nuestro fútbol. ¿Es parte de la evolución también, Tabaré? Es parte del fútbol que ha cambiado, que tengas esos dos jugadores de característica que tienen una calidad bárbara. Lo importante es que estén jugando los dos y al nivel que estén jugando, porque tenés volantes para muchos años. Después obviamente hay que ver la parte ofensiva. Un nuevo programa de Galán, que hoy vamos a charlar con Tabaré Silva, su vida, la elección de la Copa América 95, el jugador, el entrenador, el arranque del fútbol para él. Gracias por estar, Tabaré, bienvenido. Por favor, un gusto estar aquí. Te llevo al arranque de esta historia. Contame tu barrio, tu casa, ¿qué te acordás de todo aquello? Sí, me acuerdo de todo. Yo soy de Mercedes y empecé allá a jugar en el Olímpico de Mercedes del Cerro. Mis padres se vinieron para acá por un tema laboral a los seis años y ahí empecé en el Ituzaingó de la Liga Pedras Blancas. Hace una prueba de defensor. Empezó defensor con la escuelita del Profe Santos en el 88 y íbamos todos. Y ahí fue lo que quedé y ahí empecé a escalar lo que es todo lo que fue defensor de divisiones federiformativas hasta primera división. Y bueno, después todo lo demás, ¿no? ¿Qué era el fútbol en tu casa? ¿Te apoyaron? ¿Tu viejo era futbolero? ¿Tu vieja le gustaba el fútbol? ¿La escuela era una obligación? ¿Cómo era el arranque del fútbol de niño y adolescente? Sí, futboleros eran. En el Mercedes y indudablemente que después cuando nos venimos acá también. Y el apoyo siempre estuvo. Indudablemente que, aparte de la realidad, el jugador de fútbol, o la mayoría, parte de un nivel social bajo. Entonces, mis viejos hacían lo posible para que no me faltaran unas cosas porque no es como ahora, que hay marcas, que hay muchos representantes, sino que en esa época el camino no era tan fácil. Pero siempre tuve el apoyo de ellos en todo, ¿no? Y el tema del estudio también, que es muy importante y va a ser muy importante para no dejar de lado algo por una carta sola que tenés que es el fútbol. A veces esa carta está marcada y no te funciona y perdés. Y eso es muy importante. ¿Cuándo te diste cuenta que el fútbol iba a ser tu vida y que te podías dedicar de lleno al fútbol? Creo que cuando empecé en Defensor, en Séptima. Después cuando me visitaron a la Sub-16 de Montevideo con Jesús Rodríguez. Y después la Sub-17 ahí ya empezó a tomar forma lo que era el profesional. Porque antes, obviamente, que vos empezás en inferiores para ver qué puede suceder. Pero después cuando empezás a ver que el camino se va transformando en algo para tomarlo como profesión, ahí me di cuenta. O sea que cuando estuve en la Sub-17, en el 91, ahí fue más o menos cuando mi cabeza empezó a encaminar de que podía ser profesional. ¿Qué era diferente del fútbol de aquella época que te tocó a vos, inferiores al fútbol de hoy? Que hoy lo ves como entrenador, pero ha cambiado mucho y ha evolucionado. Cambios para bien y otros quizás para mal, ¿no? Primero, los juveniles... También voy a hablar del caso específico de Defensor, que soy el que esté más empapado y el que sé más. Tienen un respaldo muy importante de lo que es la estructura organizativa de lo que es el club. Cuando recién empezamos en el 88 era muy difícil, porque era un cambio importante. La inversión también se veía, tal vez, un poco con recelo, invertir en inferiores, porque eran otras épocas. Los planteles estaban conformados de otra manera. Y ahora la estructura que tiene Defensor realmente es muy importante. Y eso te genera, o le genera a los jugadores, a los chiquilines, el respaldo, no solo para los deportivos, sino también para la parte de la educación, que Defensor era una de esas cosas que hace mucho hincapié y ha cambiado mucho en eso. La organización, tenés, por ejemplo, a ver, un ejemplo que tal vez es medio simple, pero por ejemplo tenés ropa para entrenar. En esa época no. En esa época tenías que llevar tu ropa. Tenés merienda. En esa época no tenías merienda. Defensor empezó pagando los boletos, ahora no sé si lo continúa. En esa época no te controlaban los carnés. Te los controlan. Digo, tenés muchas cosas que han sumado, por suerte, en este tiempo, para que los chiquilines empiecen en formativas. Y lo está haciendo Liverpool, me parece, también. Que está trabajando muy bien. Y hay varios clubes que se han hecho algo de eso y lo están haciendo muy bien. Porque aparte hay una realidad. Nuestro fútbol es exportador. Y vos sacás de inferiores y tenés que ir formando no solo el profesional, sino la parte de la educación, que es muy importante. Vos decías el fútbol cambió y evolucionó en muchas cosas para bien. ¿Qué te acordás del vestuario de primera, de defensor, la primera vez que fuiste? Éramos cuatro juveniles y eran 25 jóvenes. Porque aparte hay tipos grandes, ¿no? Quizás no un plantel de defensor que la gente se lo imagine hoy, ¿no? No. O sea, tipos hechos, con carrera, y vos un botija, un costado. Contame eso porque siempre está bueno saberlo para la gente que no juega al fútbol. Nosotros, en realidad, ascendimos una camada de cuatro juveniles. Alejandro Traversa, Gabriel Alves, Diego Pérez y yo. Después hubieron otros más, ¿no? Y cuando llegamos a la historia del defensor, el defensor venía a hacer muy buenas campañas de la mano de Ochaín. Bueno, tenías a Guillermo Almada, Carlitos de Lima, Silva Cantera, algunos de los que han hecho historia en defensor. Y los extranjeros que venían también eran ya formados. No venían de 21, 22. Eran 28, 29. El promedio de edad en esa época, cuando nosotros ascendimos, eran 27, 28, 34. Más sobre tal, el Vasco de Irre Aray también. Cuando yo ascendía a la primera defensor y realmente no te chocaba, pero obviamente que te impresionaba. Ahora, obviamente que es todo lo opuesto, ¿no? Pero en esa época nos enseñaron bastante, aparte. Había buen grupo. ¿Buen grupo? Buen grupo. ¿Qué te decían los referentes en aquella época? ¿Había un lugar para sentarte a Trabarecillo o había que esperar que se cambiaran todos los que ya venían en primera para después cambiarte? No, nosotros teníamos, era en U. En U. Estaban los bancos largos, en U los que eran los placares para la larga cosa. Y nosotros los juveniles estábamos a un costadito atrás de la U. Ahí que eran unos bancos chiquitos. Apartado del ruido. Ahí está. Y te lo hacían sentir. ¿Sabes por qué te hacían sentir? De que era juvenil, pero siempre tratando de enseñarte las cosas. Yo creo que una de las cosas que me quedó marcada y que aprendí ya de los primeros meses que estuve en primera edición, de que algo que ha cambiado en esta época, que las cosas se quedan de la historia hacia adentro. No hay que ventilar. Ahora con el tema de las redes sociales también. Una cosa es ya... Pero esas cosas que pasan aquí y pasan en otros países, una de las cosas que me quedó marcada fue eso. Las cosas de la regla de la historia hacia adentro, lo demás. Es algo que hoy, y te adelanto y vamos a ir charlando del jugador, pero ¿como entrenador te molesta que a veces, siendo el líder del grupo, se filtren cosas que pasan adentro del vestuario? Sí, molesto, molesto. Se les esclare desde el inicio como entrenador, de que las cosas las arreglamos entre nosotros, pero bueno, hay cosas que es inevitable también. Pero sucede. También era otro mundo, ¿no? El mundo de vos llegar al primer equipo defensor, mucho menos redes sociales, no había tanto teléfono. Había más charlas también en la concentración. ¿Se hablaba más de fútbol que quizás hoy? Sí, se juega mucho al truco, al casín, la concentración de defensor. Obviamente que eso ha cambiado muchísimo por el tema, como es que las redes sociales, la tecnología ha avanzado muchísimo, pero más o menos se hablaba mucho todo el tiempo y teníamos concentraciones, a veces muy largas también, que te permitía a vos, cuando recién empezamos, hablar con gente de más experiencia y charlar cosas que ahora con el tema de celulares no ocurren. Ahora, ¿da la sensación, uno analiza a veces o mira partidos juveniles o el después, que cada uno está metido como en su mundo, como que son empresas unipersonales dentro de un plantel? La tecnología. Ah, pero ¿eso se puede combatir hoy como entrenador? ¿Que vos puedas en cierto momento sacar el teléfono? Sí, yo lo he hecho en algunos equipos. ¿Sí? ¿Pero que lo marcas de antemano? En los partidos. ¿Sí? En los partidos, sí. A ver, muchachos, se llega al vestuario, se deja el teléfono, se lo guarda en la tutelería, después cuando termina el partido, levanta cada uno su teléfono y ya está. Cualquier cosa, el coordinador, si precisan de entradas o la familia, habla con él, porque es muy difícil. Vos no podés estar dos minutos antes de salir a la cancha con el teléfono. Y una de las cosas medias que hice eso, porque ocurrió. ¿Ocurrió? Bueno, sí, después, bueno, el que se enoja, mala suerte. Es difícil, me imagino, de sobrellevar a gente que tiene el teléfono hoy, porque todos convivimos con el teléfono, ¿no? Bueno, sí, sí. Es un tema que ya está impuesto. Exactamente. Es parte del mundo que vivimos ahora. Pasa en todos lados, no pasa específicamente en el fútbol. Sí, claro. Pero pasa en todos lados y las redes sociales te llevan a que vos estés constantemente con el teléfono. Tal cual. ¿Te acordás del debut de un defensor? Sí, me acuerdo. En el Estadio Centenario, contra la Nacional. Un debut en grande, ¿eh? Sí, ahí en el técnico. Y nada, yo estaba muy nervioso. Antes calentabas en el túnel de Champions. Entonces, salías cuando antes llamaba al entrenador, tenías que poner los zapatos, y tal. Nacional, y lo que era la rivalidad, y lo que había el Estadio, todo. Y nada, me acuerdo que no me podían atar los cordones. Jugué cinco minutos. ¿De los nervios que tenías? Sí, claro. Y ahí entré, y nada, entré volante aparte. Y ahí fue el debut en el Estadio, que ganamos creo una cero o dos a uno. ¿Cuánto había del Tabaré Silva profesional dedicado al fútbol para haber cristalizado eso de llegar a jugar en primera división? Lo decías vos recién. Jugar al fútbol en este país es sacar dos cinco de oro, porque la competencia es altísima. Yo siempre digo, todos nacemos jugadores de fútbol y después la vida nos lleva a otra cosa. Pero ¿cuánto hubo del profesionalismo, la dedicación para haber llegado? Lo que pasa es que llegaba un momento que te dabas cuenta, o me di cuenta, de que mi carrera de profesional se iba filtrando a llegar a primera división. Y después, obviamente, me pasó todo muy rápido también. Tuve la suerte de que me pasara todo rápido, son las 17, después ya me ascendieron a primera, después sub-20, jugué unos partidos acá, después selección mayor. Me pasó todo rápido. Exactamente. Y eso, obviamente, que me ayudó muchísimo. Y después, obviamente, que vas viendo cómo va la mano, cómo va rumbeando tu carrera como profesional. Y después, obviamente, que fue todo lo que soñaba, la verdad. Todo lo bueno que había trabajado. Mi familia también, que es el respaldo importante que tenía cuando recién iniciaba. Y más o menos, como que anteriormente, en la sub-17, fue que más o menos mi cabeza ya empezaba a perfilarme, como tomar el ser futbolista como profesión. ¿En esa época ya te picaba el luchito del entrenador? ¿Ya había un Tabaré Silva que era jugador y se proyectaba o se veía como entrenador? ¿O miraba más la táctica que quizá otro jugador? ¿Te detenías en esas cosas o fue algo que se fue dando después? No, ya eso fue cuando yo estuve en River, que ya estaba también, eran mis últimos años jugando, porque tenía dolores en la espalda, en las rodillas, esas cosas que le gasté del fútbol. Y ahí ya yo empecé a hacer el curso, estando en River y ya me había recibido. Y ahí fue cuando ya más o menos hacer el clip para ser entrenador, que cambia muchísimo, ¿no? Sí, claro. Bueno, es otra cosa, pero más o menos fue en el 2006, 2008 que ya más o menos mi cabeza estaba para ser entrenador. ¿Te acordás el primer llamado a la selección mayor? Me acuerdo, sí, me acuerdo. Estaba en casa, nosotros íbamos en el Cerrito en esa época, y no sé, salió el teléfono en mi casa y mi madre me decía que era Uchaín, que era Juan. Y me decía, no, te necesitaba para la selección. ¿Cómo para la selección? Sí, para la selección mayor. Mañana tenía representante en el Charruga, cuando entramos en el Charruga. Yo no me podía creer, la verdad. Sí. Porque tenía 10 partidos en primera parte. Lo que pasa es que venía el proceso de juveniles, pero tenía muy pocos partidos en primera. Coincidió que el pichón fue a ver el Wander defensor en el Viera. Y ahí nosotros íbamos a salir campeón de la apertura y para el Clasura Chayni cambió y puso a varios juveniles. Y ahí anduvo bastante bien. Y el pichón ahí me vio. Y ahí, bueno, todo el camino con el pichón. ¿Te acordás la llegada al Charruga? Una uruguay que se preparaba para la Copa América, ¿no? Me acuerdo de la llegada. Era un desafío enorme, ¿no? Me acuerdo. Fue en el 94 cuando empezó el proceso del pichón. Y ahí fue, pero me acuerdo, sí que me encuentro con Fabián. Con O'Neill en la entrada ahí, cuando estoy llegando al Charruga. Y nada, con Diego López también. Y también, Diego era la primera citación. Y nada, la idea no me acuerdo, pero me acuerdo, sí, de entrar al vestuario. Esas cosas que, bueno, que son realmente imborrables y que son momentos realmente muy bonitos. ¿Te imaginabas que ibas a tener tanta importancia en la Copa América que se vendría después en el 95? No, sinceramente no. Porque estaba Paolo. Yo no podía competir con Paolo. Pasa que Paolo se rompe los ligamentos en el Cerro, que jugamos contra Colo-Colo, me parece. Y bueno, ahí estaba entre el Brasilio de Inolfo y yo, la posición esa. Y por suerte el pichón me eligió a mí. Pero sinceramente no me imaginaba. Yo hablaba con mi señora, que era mi novia en esa época. Y nada, yo pensé que iba a ir a Los Aromos a estar concentrado, pero sin jugar. Sin jugar. A engordar un poco, porque la concentración ahora ha cambiado mucho. Pero bueno, por suerte, para mí, el pichón me eligió para ocupar el bar de Paolo. ¿Cuándo te dice el pichón que vas a ser titular? Vas viendo. En la semana vas viendo. ¿Vos ya lo veías? Claro, vas viendo. Cuando empezás a hacer lo táctico y te pone el hipotitular y no te saca. Y ahí vas viendo a ver cómo se va manejando en la semana cuando está por llegar el partido. Y ahí más o menos yo fui viendo de que podían estar en los titulares y después lo confirmó en el primer partido. Una Copa América que era la última del siglo XX, que había que defender un invicto. Que Uruguay llegaba después de haber quedado eliminado de Estados Unidos en el 94 con aquellos goles de Romario. Y que no había margen de error. Una Copa en Uruguay se debía ganar. Y creo que así se la afrontó, ¿no? Sí, pero fue divino. Obviamente que el broche de oro fue haberla ganado. Pero después el antes, porque hay una realidad, al principio tampoco la gente estaba muy entusiasmada con la selección por todo lo que había pasado en el 94. Y después de a poco ese entusiasmo fue creciendo y realmente venían los aromos para el estadio, las semifinales. La final fue increíble, aparte yo tenía 20 años ahí y para mí fue maravilloso. Fue maravilloso, pero fue creciendo y por suerte se consiguió un triunfo o una Copa que para nosotros como grupo también era muy importante. ¿Qué tuvo aquel plantel? ¿Qué tenía aquel plantel para haber ganado un Brasil que venía de ser campeón del mundo, que además tenía un equipazo? Pero en toda la Copa te dio. Yo tenía grandes jugadores y tuviste ahí al pichón que supo llevar el grupo. Porque los egos entre los jugadores también son grandes. Tenés jugadores que venían de Italia, de ser de consagración en Italia, que no jugaban. Y después tuviste que armar. Jugadores que en los equipos grandes también andaban muy bien. Y tuviste que ir armando todo eso para vos conformar o un camino que se te vaya allanando para llegar a salir campeón. También los resultados acompañar. Eso también creo que fue... Generalmente pasa así. Si los resultados acompañas generalmente, el plantel se mantiene ahí tranquilo. Pero había grandes jugadores en ese 95. ¿Quién es el primero que se tenía en la cabeza? ¿Enzo que va? Enzo, Sosa, Rubén, un fenómeno era. Y no lo tocó jugar. Y no jugó el Marujo Atero, que la rompió. Más allá de que hubo jugadores que realmente tuvieron un nivel muy alto. Pepe Herrera cuando entró del zagueo, que es lateral. Fernando Alves, el flaco Gutiérrez que tomó bien. Dort, Paz, Poyet. Tenías un buen equipo y tenías el recambio también. Anteca, Pablo. Claro, tenías un plantel muy bueno en esa época. Y nada, yo acompañaba. ¿La preparación fue acorde a una Copa América mirando hoy? Pues se jugó como local, ¿no? Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, ¿no? Yo creo que ahora... Porque es impensado hoy. Ahora el Charrua está reformado y está bárbaro. Gracias a la gente del rugby que lo ha puesto. Pero es difícil pensar hoy que Suárez, Cavani, Valverde, Bentancur, concentraron los aromas y practicaban en el Charrua, por decirte algo, ¿no? Yo recuerdo de niño haber ido a algunas prácticas a ver la selección al Charrua. No, es difícil pensar que jugabas amistosos contra equipos y en esas canchas. Claro. Esas cosas que después, porque hubo un programa que pasó ahora toda la Copa América, yo no me acordaba lo malo que estaban en esas canchas. La fe que estaba en la cancha del Trocoli y la cancha de Wander, en esa época. Pero no, sería imposible hoy pensar que selecciones nacionales jueguen contra equipos y jueguen contra ahí, en esas canchas que la verdad que no estaban buenas, estaban malas. ¿Qué te acordás de lo primero que se tenía en la cabeza del estadio de la Copa América, es la lesión o hay algún otro momento antes de todo eso? La llegada al estadio. Sí. La venida de los Aromos al estadio. ¿El día de la final? El día de la final fue algo increíble. La cantidad de gente que había desde que salimos, no acá en Avenida Italia, sino desde que salimos fue algo, la verdad que maravilloso. Y un estadio, ¿qué se te pasaba por la cabeza cuando subías esas escaleras del túnel con un estadio que tenía 70.000 almas, que esperaba por Uruguay campeón? Era la tarde de domingo para coronar el título, ¿no? Obviamente la emoción era enorme. Capaz que tenías la ansiedad de empezar la final, pero vos entras al estadio, cantar el himno como se cantó. Fue impresionante. Escuchar ahí adentro. Aparte, era un chilín prácticamente. Y escuchar el himno uruguayo cantarse con 70.000 personas, todo, la verdad que fue increíble. Sí, maravilloso, ¿no? Eso es lo que me marca. Después la fractura, quedé a segundo plano porque salimos campeones también. Me recuperé después de la fractura, ¿no? ¿Qué te acordás de la jugada puntualmente? Es una jugada donde no ligás, clarito, ¿no? No, creo que son esas jugadas tontas que hay en el fútbol. En una jugada anterior se me había corrido la ganillera. Y bueno, creo que le pega mal Edmundo. Porque le pega mal, le pega el arco y la pelota sale para el costado. Es como que viborea. Y viene Tulio ahí con el pecho, hace el gol y justo baja los codos. Y yo con la pierna hago palanca y ahí se produce la fractura. Pero no, nunca pensé que hubiera sido fractura realmente. Me di cuenta antes, no sé si ahora estaba en el estadio, que había una salita para revisar lesiones, esas cosas. Y me llevaron para ahí, me cortaron las medias, me cortaron los zapatos, las vendas, todo. Y ahí fue que estaba el huevo. El dolor era impresionante, ¿no? Después que se enfrió el cuerpo, sí. Era muy complicado, muy difícil. Todavía me llevaron en las ambulancias aquellas que había, que eran como las empresas fúnebres, esas largas. Sí. Y lo que se movía, no tenía, no sé, agarrabas un pozo, agarrabas algo y se movía, se hablaba. Pero bueno, son anécdotas. Porque aparte se da que justo hacen el gol, te vas fracturado, contás esto que te llevan a esa salita. ¿Y cómo sigue el partido Tabaré Silva? Llegamos a la Mutualista y... ¿A dónde te llevan? A la Española. A la Española. Y estaba el de seguridad viendo el partido en los televisores blancos, con esos chiquitos que no sé si todavía siguen. Y nada, un fenómeno. Porque me llevó el televisor hacia la habitación. El de seguridad. El de seguridad. Y ahí es que veo el partido. Veo todo, ¿no? Sí, sí, sí. Veo el gol de Pablo. Yo cuando salimos, cuando estamos saliendo, hace gol Pablo. Un estruendo impresionante, ¿no? Ah, increíble. Y ahí hace el gol Pablo. Y no sé qué me viene a avisar, que es gol de Pablo, gol de Pablo. Y después obviamente veo la definición de penales en la televisión blanco y negro. Ahora, es algo que te queda en una final de América, que te toca ganar, que es un título que no te lo va a sacar nadie, que lo terminás viendo en una televisión blanco y negro, una definición de penales mortal. ¿Cómo estabas vos preocupado en el momento por recuperar el dolor, que te pusieran un calmante y ver los penales y ver qué pasaba? Contame qué se te pasaba por la cabeza. Porque es increíble la anécdota que te queda, ¿no? En realidad ya me habían puesto calmante. ¿Ya estabas? Claro, porque era insoportable el dolor. Porque aparte era un bulto muy grande. No tuve expuesta. Pero era un bulto muy grande. No, después era salir campeón. Sí, esto iba a pasar. Sí, sí, sí. Ahora, si no ganábamos, eso nos iba a quedar. Sí, claro. Pero era salir campeón. Lo otro, bueno, ya sabía más o menos la hora que me iban a operar, ya me habían dicho todo, de qué iba la operación. No iba a haber yeso, iba a haber un clavo, el kuncher. Y más o menos, eso ya lo tenía claro, pero era lo otro. Ganar. Ganar. Manteca hizo el gol. ¿Te quedaste con la camiseta de esa final? Toda firmada la tengo. ¿La tenés hasta hoy? Sí, la tengo toda firmada. Es la única que me queda de Uruguay, de esa época. Hermosa, camiseta en R, además, ¿no? Divina, divina. Y es como yo regalo camisetas y esa no. Esa no está firmada por todos los muchachos y nada, me quedaste. ¿Por qué después de haber ganado aquella Copa América quedamos por el camino de Francia? ¿Por qué se da la salida de Pichón? ¿Qué pasaba ahí en la selección? Que ganamos un título donde teníamos grandísimos jugadores. Lo decías vos, Francesco, el Rubén Sosa, el Pato Aguilera, antes, bueno. Todos los que estaban en primer nivel, más los de acá que también eran Jumbeno. Quedamos por el camino de Estados Unidos y volvemos a quedar por el camino de Francia. Sí. Cambiaron varios técnicos porque los resultados nos acompañaron. Eso también fue una realidad. Y después hablábamos entre nosotros lo que pasaba y no se te daban los resultados. Obviamente que hubo actuaciones nuestras muy bajas y después obviamente que paga el entrenador como siempre. Pero también al haber, creo que fue Pichón, Juan y Más Poli. Más Poli. Fueron los tres entrenadores y era muy difícil. Inclusive estábamos todavía con vida allá en Perú, íbamos ganando un a cero y agarramos un gol increíble. Y después los peruanos nos hacen los a uno y ahí fue cuando quedamos afuera. Sí, fue una amargura muy grande haber quedado fuera de Francia. ¿Te dolió mucho no haber podido jugar un Mundial? Sí. Un Mundial juegues juveniles, pero mayor no me dolió, sí. Me dolió bastante por todo lo que representa a Uruguay y por todo lo que te genera Uruguay y más estando en un Mundial. Pero bueno, cosas que pasaron. La organización de aquella selección es difícil para gente de otra generación, que hemos visto por suerte Uruguay a los Mundiales y bueno, podemos estar de acuerdo o no del proceso de Tabárez, pero en cuanto al orden le dio una estructura. Ahora Alonso creo que lo mantiene. Era otra cosa en aquel momento, para la gente que no sabe, había complicaciones de todo tipo. Sin lugar a dudas, la organización no era buena, en la realidad. No era buena directamente. No era buena. Para poner un ejemplo, yo me vengo con Pasarela, yo estaba en Sevilla, me vengo con Pasarela y de España, de Sevilla a Uruguay, concentrábamos en el Punta del Este. La Postalago, ¿no? 26 horas tuve el viaje. ¿Y eso por qué? Porque las combinaciones y esto, no sé, que arreglaron y que realmente fue mala. Y ahora ha cambiado también el tema de, vos tenés un lugar fijo. Porque antes deambulabas, más allá de que no podías, la AUF no tenía un lugar físico. Tiene un complejo para entrenar. Claro, no tenías. Entonces ambulabas y eso también te ayuda, eso genera el sentido de pertenencia también, más allá de lo que significa la selección. Sabés que la selección tiene un lugar fijo y ahí estás. Y también creo que la estructura que le dio el maestro creo que ayudó a esto, a cambiar. Bueno, muchachos, esto es la selección. Acá hay que venir, nos encerramos y ya está. Que no le guste, porque vamos con un rumbo fijo de defender lo que todos soñamos desde que empezamos. O sea, en cualquier disciplina, ¿no? Pero que todos soñamos desde que empezamos desde el chico. Sí, sin duda. Nombraste a Pasarela ahí, a la pasada, que asume de cara a Corea Japón 2002 y después se termina saliendo y termina PUA clasificándonos en el Mundial. ¿Qué te acordás de Daniel? Yo me llevé muy bien con Daniel. ¿Sí? Sí. Yo creo que tuve dos situaciones, pero a veces me llevé bien. Él estuvo en España lo que pasó, fue a haber unos partidos allá. Y la verdad, después los resultados obviamente no lo acompañaron. Eso también es indudable por el cambio de entrenador. Pero realmente, para mí por lo menos, es un gran tipo. Había grandísimos jugadores también en esa selección. Sí. Cuando Daniel asume en el arranque, veníamos de dos golpes duros. Si bien la Copa América maquilló al con la del 95. Hubo una gran campaña por llevar a Uruguay a Corea Japón 2002, que lo termina cristalizando PUA. Después se lesiona a O'Neill. De esos grandes jugadores, ¿quién fue el mejor para vos desde ese proceso? La mayoría me dicen Onín y el chino, pero no sé, te dejo a vos que los viste a todos y entrenaste con todos. Onín y el chino. Yo voy a volcar un poquito más con Onín porque yo jugué más con Fabián. Sí. Yo estuve en la sub-20 de Australia. Claro. Y ahí fue lo impresionante lo de Fabián. Pero impresionante. Pero me quedo con... ¿Con esos dos? Con esos dos, sí. ¿Qué tenía Fabián diferente al resto? Visión de juego, una pegada bárbara, un pique corto y realmente impresionante. La contextura física que tenía. Era magia, porque el señor Mago tenía la inspiración y la verdad que un jugador extraordinario. Y el chino también. El chino tenía un arranque, un pique corto y una pegada de la zurda. Espectacular, ¿no? ¿Qué te dio el fútbol español? ¿Cuánto evolucionaste en el fútbol europeo? Bastante. Bastante. El fútbol español o el fútbol europeo, la exigencia es grande, ¿no? Es muy importante. Primero, ha cambiado mucho, pero la alimentación mía, más allá de que era profesional, tampoco era muy buena. ¿En qué aspecto te salías un poco? Las carnas rojas. ¿Sí? ¿Asado no podía pasar? Un frito. Esas cosas que estamos hablando del 98, ¿no? Sí. Y allá te... ¿Ya había una dieta? Te cambian, te cambian todo. Vos llegás, yo estuve en el 98, bueno, era el 98, al final del 98, al principio del 99. Tenés que tener una dieta, tenés un peso que no podés salirte de eso porque hay consecuencias, ¿no? Y aparte, si vos querés jugar, tenés que sujetarte a eso. Después el técnico decide, ¿no? Yo estaba en la selección y creo que bajé 6 kilos para jugar. Para poder jugar en el Sevilla, bajé 6 kilos estando aquí en la selección. Y es todo, la parte profesional, la parte organizativa, realmente Sevilla, que fue lo que estuve más años, después yo me fui a otros equipos allá, realmente me enseñó a hacerlo más profesional. Y eso también te queda, ¿no? También muchos de esos que han jugado en Europa me dicen que como que el perder duele menos. Acabo jugando a ser nacional y perder el fin de semana y el lunes generalmente alguien te va a putear o te va a decir algo. Que allá es más profesional, vos perdés, bueno, es parte de tu trabajo, pero acá vos perdés jugando por la selección, te pasó, y yo creo que la bronca te duraba varios días, ¿no? Sí, acá somos más pasionales. ¿Sí? Ya somos más profesionales, allá es más profesional. Obviamente que tenés alguno que no, 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 hay. Por ejemplo, en el Sevilla vos, en Montevideo, después en la iglesia nacional, Peñarol, defensor de Anubio. Y vos, obviamente que si perdías el clásico, lo hacían sentir. Perder un defensor de Anubio, te lo hacían sentir. Era un golpe para la semana, ¿no? Claro, claro. Pero en línea general es, tampoco tanto como acá. Acá, en realidad el sudamericano es más apasionado que el europeo. Se ve de otra forma, ¿no? Exacto. Me decías del entrenador, que lo empezaste a proyectar. ¿Qué fue lo principal o lo primero que dijiste, por qué quiero ser entrenador? Quería seguir asociado al fútbol. ¿Era tu pasión? Quería hacer algo que siguiera en el fútbol. Y aparte, el entrenador me apasiona, me encanta dirigir. Los cambios son grandes también, ¿no? Una cosa es vos integrar un grupo que sabés que otra persona toma las decisiones y vos tomás las decisiones. Y ese cambio fue importante. Pero como yo siempre tuve, claro, más allá de que les gustara o no serle claro a los jugadores, bueno, si no te gusta, así es el fútbol también. La toma de decisiones no es fácil, pero siempre sigo claro a los muchachos. Y una de las cosas que me gustaba, que me fueran claros a mí cuando yo jugaba, esas clases aprendí y bueno, sigo en ese camino. ¿Cuánto pesa el factor psicológico, a veces emocional, la contención de un entrenador para los jugadores? Porque mucho se habla de que, bueno, a veces también dentro del fútbol pasan cosas extra. Fútbol, problemas familiares, problemas económicos, problemas de la vida cotidiana. ¿Cuánto pesa la importancia de un entrenador para percibir ese tipo de cosas con el jugador? Es fundamental, es fundamental. Hay psicólogos deportivos ahora que los ayudan, por suerte, pero ya hablar con el entrenador y que el entrenador te sugiera, ¿no? Cuentas para sugerir, los consejos no los veo, yo sugiero. Es muy importante, porque lo que decís, los problemas cotidianos, más allá de la profesión de futbolista, son los problemas que tienen, tal vez en menor medida, por jugar fútbol, todo el mundo. Familia, pareja, hijos, problemas económicos, final de carrera, no renovación de contratos. Son muchos inconvenientes y es muy importante ser abierto con el jugador. Marca los límites, está claro, pero también ser abierto. Marcaste, dijiste algo ya la pasada, final de carrera. ¿Te costó estar de la raya por acá? Lo que pasa es que yo empecé enseguida y no me costó tanto y eso fue muy importante, la verdad que es muy importante, porque vos terminás la carrera y la verdad hiciste prácticamente toda tu vida. En eso. Exacto. Y yo tuve la fortuna de que a los 3, 4 meses ya estaba en Sudamérica como entrenador. Y no me costó tanto, pero sé de casos que ha costado el cambio y no es fácil. Por eso también hay algo que la Mutual está haciendo bien, que es la preparación en otras cosas. Sí, claro. Porque la vida continúa, ¿no? 32, 34 ya vas, la curva de tu carrera futbolística va decreciendo y vos tenés que empezar a hacer otra cosa. Te tocó estar afuera, te tocó estar en el exterior. ¿Cómo ves el fútbol uruguayo? ¿Por qué nos cuesta tanto en materia de clubes de 30 y pico de años que no somos competitivos y no nos ha tocado ganar? Y salvo algún caso puntual que te vas a acordar, la final de Peñarol con Aguirre, la semifinal de Nacional con Peluso. Nos ha costado mucho estar en materia de clubes en el concierto americano. Yo creo, obviamente, que va a haber otros factores, ¿no? Pero creo que, por una razón parte, desde mi punto de vista, es simple. Somos exportadores. Uruguay, hay muchachos que aparecen en primera división, juegan los partidos bien y ya los venden. Es muy difícil, es muy complicado. Pasa que también al ser tan pasional, el hincha no ve eso. El hincha quiere ganar. Vos querés ganar, el hincha quiere ganar todo el tiempo, pero no es fácil. Hay equipos con poderío económico como, o países, Argentina-Brasil, inclusive Ecuador. Ecuador tiene un poderío económico importante, los equipos grandes, ¿no? Y es muy complicado competir contra esos. Más allá que dicen que obviamente que adentro de la cancha, la plata, no, no. Vos, cuando armás un equipo, si vos tenés un respaldo económico para decir, quiero la opción A, y te dicen, no, no tenemos dinero, como la opción B, D, para poner, después a la larga pesa. Y es así, es una realidad. Nosotros, vos vendés jugadores. Uruguay vende jugadores porque la manera que los clubes subsistan. Sí, claro, hay otro. Es así. Ahora, ¿lo ves a Nacionales de Pedro que puedan volver a ganar una Copa Libertadores o una Copa Sudamericana? Ah, es muy complicado. Muy complicado. Claro, obviamente que el fútbol nunca sabés, pero es muy difícil. Muy difícil por lo que es diferente, porque tenés jugadores de que los vendés enseguida. Bueno, tenés un proyecto de, bueno, vamos a bancar a estos jugadores porque es imposible. Peñarol ahora. Claro, pasó con Peñarol y es muy difícil, es muy difícil porque el aspecto económico es fundamental. ¿Por qué? Porque vos no solo es... A ver, los clubes ahora se han transformado y no solo en la primera división. Si no, vos tenés que tener un presupuesto para que todos los clubes, o para que el club en sí, puedan subsistir. Y la única manera de que tenés el presupuesto, bancar ese presupuesto, es vendiendo. Te saco de los clubes y te llevo a la selección. Estamos en el año de Mundial. Se vendrá Qatar 2022. Los grupos, nuestro grupo, ¿cómo la ves? ¿Ves que Uruguay puede ser competitivo? ¿Tenés alguna esperanza de que Uruguay pueda hacer un buen Mundial? ¿Cómo lo ves a la selección en donde muchos de los principales jugadores tienen el último baile, como se dice, o la última bala en este Mundial? Sí, ya lo han declarado aparte. Fueron grandes figuras. Yo creo que la serie tenemos chance de pasarlo. Después vamos a ver, porque también te enfrentás a que si salimos segundo, creo, te enfrentás con Brasil. Con Brasil. Que Brasil es hace años que no pierde la eliminatoria. Pero bueno, primero vamos a pasar la serie, creo que la serie la podemos pasar. Creo que el recambio ese generacional de los grandes jugadores que ya no van a estar para las próximas eliminatorias en Copa América, se está dando de a poco, pero obviamente que después va a costar igual. Esa transición creo que va a costar. No va a ser fácil y ahí hay que tener mucha paciencia. ¿Te sorprendió la salida del maestro? Sí, no estuve de acuerdo. ¿Para vos debió continuar? Para mí debió continuar, porque para mí, por dos razones, ¿no? La primera se la ganó y la segunda quedaban cuatro partidos. Obviamente que salió bien la jugada con Diego Alonso, que también todos queremos que Uruguay vaya al Mundial. Pero no estuve de acuerdo con la salida de él. Una salida que fue rara y que bueno, después terminó cristalizándolo Alonso la posibilidad de llegar al Mundial. Decías vos, va a costar esa transición. Aparecieron Valverde y Bentancur como grandes jugadores en esa mitad de la cancha, que también le ha dado otro estilo a lo que era históricamente nuestro fútbol. ¿Es parte de la evolución también, Tabaré? Sí, creo que sí. Es parte del fútbol que ha cambiado, que tengas esos dos jugadores de característica que tienen una calidad bárbara. Y para nosotros es muy importante que estén jugando los dos y al nivel que estén jugando, porque tenés volantes para muchos años. Después obviamente hay que ver la parte ofensiva, la consolidación de Darwin Núñez, que tiene que irse a otro equipo más importante, que ojalá que se vaya para él ir evolucionando. Pero creo que en mitad de la cancha creo que estamos bien, atrás creo que estamos bien. Nos está faltando un poco arriba, arriba consolidar jugadores a una liga en Europa más exigente. ¿Qué te gustaría dirigir? Me vas a decir la selección o algún equipo grande, pero algún desafío cercano. ¿Cuál sería tu gran desafío? ¿Sería dirigir Uruguay? Sin lugar a dudas, pero falta mucho. Falta mucho. Tengo que quemar etapas. Te hago la última. ¿Qué te dio el fútbol? El fútbol me dio muchas alegrías. Las otras cosas que también te da, que realmente me acuerdo, pero no las nombro, pero el fútbol me dio muchísimas, muchísimas alegrías. Amigos, es importante. Darles cosas a mi familia, que también es importante. Y más o menos, no digo que el fútbol es mi vida porque es parte de mi vida, mi vida de mi familia. Pero realmente me lo agradezco muchísimo. Gracias por estar. No, por favor. Gracias a usted. Tabaré Silva charlando acá en Alángulo. La verdad, una nota espectacular. La verdad, una nota espectacular. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.